Yo me he traído una sorpresa para usted. No sé si sabe qué es. Esto es una consola. Me he lavado las manos. Me gustaría que probase. Yo soy aquí a lo poco no que se me ocurra. Sí, a intentarlo. Música Ese videojuego, por ejemplo, está elaborado aquí en Canarias, desarrollado aquí en Canarias. Por una empresa que se ha instalado en la zona especial Canarias, una empresa que se llama No Break Games. Yo no me creo que no haya jugado ni en casa con sus hijos. No, los chiquillos sí, yo no. Yo me he cogido estos viejos ya. Ni con ellos siquiera. Son más del cinquillo, el trivial, otra cosa. No, no, no. Mis hijos no. Mis hijos manejan. No, no. Bueno, Héctor tiene todas las máquinas desde cuando era chiquitito hasta ahora. Es un gran aficionado. No, hubo un momento que nos preocupamos por él. Porque aunque nunca falló en los estudios, le dedicaba a los videojuegos más tiempo del que creíamos que era razonable. Y tuvimos nuestras discusiones. Al final fue capaz de jugar mucho, cumplir con su deber de estudiante y mantener el estatus de relaciones familiares. Pero sé que esto es parte de la realidad y del futuro. Pues ahí está la zona especial canaria también y me gustaría que viera un video que le vamos a enseñar que también tiene mucho que ver con eso que tiene usted entre manos. No, 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 no. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Te parece que va a empezar la peli? ¿La vemos y después comentamos? Genial. ¿Te parece? Sí, tuve tiempo de jugar. Vamos. Les invitamos a viajar desde sus butacas a la cuna del cine, California No, 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 perdón Tenemos que dejar Hollywood para otro momento porque lo que les queremos enseñar es Silicon Valley en la Bahía de San Francisco más conocida como la sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología Apple, Facebook, Google Ahora volvemos a viajar en esta ocasión a un lugar más cercano e igual de soleado porque nuestro archipiélago se está constituyendo un nuevo Silicon Valley pero con acento canario Les presentamos tres compañías instaladas en los últimos años en nuestras islas Anima, No Breaks Games y Berland Fuimos la primera empresa de animación que se instaló aquí en la isla Nosotros somos una productora de animación que creamos, producimos y gestionamos proyectos de animación de alta calidad y también ofrecemos servicios internacionales tanto en animación 3D como 2D Chloe Cooking, como dices, fue vendida a más de 47 países y actualmente se puede ver streaming en Netflix pero somos también el estudio detrás de títulos como Tito Lizardo, Leipop, Breivane, Spiny y muchos otros Hacemos videojuegos, así que hacemos Human Fall Flats obviamente, lo que ha hecho increíblemente bien se salió hace más de 4 años y recientemente hemos llegado a 25 millones de unidades todo el mundo, así que ha sido un suceso increíble Empecé trabajando como programador pero he diversificado un poco más y ahora mismo pues trabajo un poco en lo que es diseño del juego cuál es la experiencia del usuario el Human Fall Flat no tiene ningún tipo de violencia no puedo jugar desde niños muy pequeños hasta cualquier persona, muchos jugadores a la vez Berland es una productora audiovisual que se dedica principalmente a la producción de contenidos infantiles donde la característica singular es que estos contenidos en primera instancia se dirigen a un mercado digital Todos nuestros contenidos se difunden en más de 30 plataformas digitales OTTs y los doblamos todos a más de 26 idiomas por lo tanto desde aquí llegamos al mundo entero Y gracias a este tipo de empresas a todo el mundo le llega la ventaja de la zona especial canaria el marco en el que operan y su régimen de baja tributación tan atractivo para ellas Uno de los requisitos, por ejemplo, para optar a estos incentivos fiscales es que la gente sea residente canario o sea, todo el mundo tributa aquí Estamos en una de las regiones europeas de mayor incentivo fiscal a la producción de contenidos audiovisuales y eso hace que día a día aparezcan nuevas empresas, nuevos players y que el sector y el tejido audiovisual canario vaya creciendo Pues tanto el incentivo a producciones nacionales como el tax rebate para las internacionales pues hace que este sea el espacio y el lugar donde venir a producir contenido La idea es que este proyecto sea muy a largo plazo y como dices, poder llevarle al mundo las ventajas que tiene producir en Canarias Las islas de la animación Queremos hacer algo bastante diferente Muchas compañías de juegos se instalaron en Londres en Malmo, en Suétera, en Barcelona, en Steyn pero nadie ha llegado a una isla Hay un poco de juegos de estudio aquí pero todavía no hay una economía más grande en Tenerife pero la economía aquí para los juegos de juego está creciendo Así que para nosotros es una oportunidad de ser diferentes y tener diferentes valores Principalmente vinimos motivados por los incentivos fiscales que ofrecen las islas para producciones audiovisuales en concreto para nuestro sector pero además con un valor añadido que siendo una empresa española pues podríamos seguir generando marca España productos españoles y para producciones extranjeras podríamos cumplir con la cuota europea Queremos seguir consolidando la industria de la animación en Canarias y eso se basa también en formar, cualificar y emplear a masa crítica tanto local como regional Y esto no solo son palabras Emplean a un gran número de trabajadores canarios Actualmente somos como unos 49 empleados y estamos en torno a un 22-23% de personal canario La industria de la animación es una industria que no viene, rueda y se va Estamos aquí a largo plazo También es algo que me enorgullece mucho como canaria decir que de 60 empleados aproximadamente que tenemos ahora un 90% son locales ¿Y cómo hemos conseguido esto? Pues bueno, hemos ido formando a masa crítica local con programas formativos especializados en nuestro sector con la colaboración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Fundación Mafia Buenarte Y si piensan que se trata de un sector competitivo se equivocan No se cansan de recomendar nuestras islas a otras empresas Hemos hablado con muchas empresas que están queriendo venir para asesorarles, para darles nuestra experiencia y siempre les animamos Repito, son competidores pero al mismo tiempo nos van a ayudar a traer a poner aquí el foco y que grandes empresas miren a Canarias como sitio de referencia Siempre recomendamos venir para acá tanto por el ecosistema que está formando así como aquí, como por los beneficios y el apoyo institucional que siempre obtienes Creo que a día de hoy te puedo decir que es el lugar para producir animaciones en Europa Ya ven, en Canarias no tenemos nada que envidiar a Silicon Valley No hay otra forma de decir lo que vamos a decir Y venga, que sabemos que se han quedado con las ganas de ver Hollywood ¿Esto es un juego? ¿Una prueba? Todo es una prueba Nunca te contaron la verdad ¿Qué verdad? Pues que antes de finalizar este viaje les invitamos a pasear por un lugar mejor que la meca californiana del cine aunque con mucho que ver con ella ¿Tienes a dónde ir? ¡Sí! Abróchate, nos vamos querida Nuestro archipiélago que se ha convertido en el escenario de grandes producciones hollywoodenses atraídos no solo por nuestro inmejorable clima y espectaculares paisajes ¡Hay un mar delante! ¿Y si vienen a buscarme? Allí estaremos ¡Dale! Sino porque las islas tienen el incentivo fiscal a la producción audiovisual más potente de Europa Esto es lo que se compra con 100 millones, ¿eh? ¡Sí! Ciudadanos del mundo Estoy aquí para cambiaros la vida Todo lo que soñéis puede ser vuestro Tiene que haber algo mejor Pues lo dudamos porque los productores con residencia fiscal en Canarias y que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera se benefician de una deducción del 50% del primer millón de gastos elegibles y el 45% del resto de gastos aptos en el territorio canario Nunca había visto esto ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué sabrás tú? ¡Preparados! Que no hay nada que puedan hacer para impedirlo Como para querer impedirlo Así, normal que todos quieran venir a rodar a este maravilloso y beneficioso set natural Pablo Hernández Pablo Hernández presidente de la SEC experto en fiscalidad ¿Qué le ha parecido la película? Pues muy bien la verdad que es un muy buen reflejo de la atracción de empresas y de actividades muy innovadoras que generan mucho valor añadido y sobre todo que generan economía y empleo en Canarias al calor de los incentivos fiscales que hay en Canarias y en particular de la zona especial Canarias Pablo, ¿es Canarias un lugar propicio para que se instalen empresas de sectores emergentes? ¿Cine, animación, videojuegos? Es así es un lugar propicio porque tenemos primero las herramientas fiscales que hacen que sea muy atractivo instalarse aquí para las empresas pero además en los últimos años se han instalado muchas empresas audiovisuales tecnológicas que están creando ese ecosistema y que cada vez crecen más de forma que sea más atractivo también para otras empresas radicarse en un lugar donde ya tienen perfiles que pueden encontrar del sector proveedores ¿Somos o podríamos ser un pequeño Silicon Valley? Tenemos las condiciones para hacerlo a día de hoy podemos decir que es incipiente es decir, ya hay muchísimos factores que orientan en ese sentido pero ojalá seamos algún día Silicon Valley que grandes empresas unicornios que se denominan en la jerga se instalen por aquí y crezcan y contribuyan a diversificar la economía y sobre todo a ponernos como referente tecnológico en el mundo ¿Unicornios se denominan a qué tipo de empresas? Son las empresas tecnológicas incipientes las startups que alcanzan una capitalización de más de un billón de dólares esas empresas que todavía no tienen el tamaño de los grandes monstruos pero que ya son muy grandes y apuntan maneras ¿Por qué querrían instalarse en Canarias? Estararse en Canarias tiene unos costes adicionales con respecto al continente para traer a lo mejor algún tipo de maquinaria es verdad que en estos sectores no hace falta traer tantos bienes tangibles con lo cual el incentivo fiscal coge mucho más potencial y luego pues tenemos un muy buen ecosistema de calidad de vida de universidades que tienen egresados que tienen perfiles tecnológicos perfiles artísticos también entonces yo creo que tenemos muchas condiciones que favorecen la instalación de empresas estamos hablando de empresas que pagarían si se instalan en la zona especial canaria un 4% del impuesto de sociedades no deja de ser un impuesto que recauda la hacienda estatal ¿de qué manera se beneficia a Canarias entonces? Primero por un lado se recauda el IJIC que generan todas esas empresas el impuesto indirecto también otros impuestos indirectos si se dedican a otro tipo de actividades luego se recauda el IRPF de los trabajadores que están ahí las cotizaciones a la seguridad social y sobre todo generan economía en la medida en que hay efecto multiplicador al generar empleo esos empleados y empleadas pues consumen hacen su vida desarrollan su vida alquilan sus casas ¿cuántos empleos se han generado en torno a la zona especial canaria? ¿hay un recuento? Sí, hay un recuento que está en torno a los 6.000 empleos actuales hay un potencial de 9.000 y pico casi 10.000 con los proyectos que se han autorizado de compromisos digamos de creación de empleo a día de hoy las cifras de la seguridad social establecen que la creación de empleo en la zona especial canaria está en torno a 6.000 empleos aproximadamente ¿y para esa creación de empleo 9.000 potenciales hay una fecha estimada una fecha prevista o eso va sin fecha? Depende de cada proyecto porque cada proyecto al solicitar la autorización establece un plan de creación de empleo y entonces desde el momento de autorización tienen X años para cumplirlo entonces esos 9.000 pues bueno unos serán creados más inmediatamente y otros más a medio plazo hemos hablado mucho de diversificación de la economía lo hemos oído hasta la saciedad sobre todo ahora con esta pandemia con el cero turístico ¿estamos en disposición de diversificar nuestra economía en Canarias? Sí, estamos en absoluta disposición yo creo que este año a pesar del drama que ha supuesto económicamente y socialmente el coronavirus es también una oportunidad extraordinaria para repensar qué estamos haciendo el parón precisamente te permite parar mirar y decir hacia dónde o decidir hacia dónde quieres ir entonces yo creo que podemos diversificar y debemos diversificar la economía este año se revisan los mapas de ayudas regionales en la Unión Europea entre ellos se va a incluir el régimen económico fiscal de Canarias también al calor de todas las ayudas que van a venir en los fondos Next Generation el plan reactivo etcétera pues van a suponer un revulsivo para la economía y es muy importante plantearse en qué términos quieres diversificar estos sectores tecnológicos audiovisuales yo creo que son claves para la diversificación de la economía canaria y también el otro punto en el que en el que suelo insistir es el conocimiento que se genera en torno al turismo no sólo el turismo como producto en sí mismo empresas turísticas procedentes de otras regiones turísticas de España y de Europa han generado toda una industria del turismo en torno a esos servicios accesorios precisamente quizás la promoción turística se ha visto beneficiada por las superproducciones de Hollywood que se han rodado aquí en Canarias ¿qué beneficios aparte de esa promoción suponen para el archipiélago? pues suponen que se contrata industria local es necesario para la aplicación de ciertos incentivos que haya ciertos apoyos locales entonces se contrata industria local eso supone generación de empleo luego toda esa gente obviamente tiene que alojarse en establecimientos durante el periodo que dura la producción etcétera eso implica pues que se genere empleo de forma directa pero también por otro lado toda esa economía que se mueve genera también recaudación para la administración canaria y española que permite también invertir en crear nuevas infraestructuras rodajes que han llegado a Canarias en el marco de la zona especial canaria también si hay algunas empresas audiovisuales que están instaladas en la zona especial canaria que son proveedores de este tipo de producciones audiovisuales la potencialidad de Canarias para el sector audiovisual viene determinada por un lado por las deducciones propias audiovisuales a todas las empresas que hayan aquí las subvenciones vinculadas a esas deducciones y luego aparte toda la industria local puede acogerse a otra serie de incentivos como son la zona especial canaria o la reserva de inversiones de canaria la suma conjunta es única en el mundo llega a unas cantidades de contribución a las producciones muy muy altas contribuciones indirectas no es tanto que se contribuye económicamente que también hay algunas subvenciones pero también luego está toda la parte fiscal que es indirecta que es bueno potencial impuesto que tendrías que pagar que no lo tienes que satisfacer porque se considera eso que tiene efectos positivos para mover la economía una parte muy dinámica y también por la proyección mundial que tiene la grabación de estas superproducciones en Canarias ¿de qué manera se puede cuantificar cuánto ha recibido Canarias a través de esas superproducciones que se han instalado aquí? pues es difícil por todos los efectos indirectos que genera pero sin duda son a día de hoy de cientos de millones de euros la administración digamos que lo que contribuimos todos a los gastos públicos a la sanidad a la educación pues esas producciones audiovisuales a través de sus gastos indirectos también contribuyen a ello y luego por otro lado pues toda la generación de empleo la generación de actividad económica en los propios hoteles más luego obviamente el gasto en la producción local en los empleados locales ¿cuántas empresas hay instaladas ahora mismo en la zona especial Canarias bajo ese paraguas? hay registradas en torno a 600 y algo empresas lo que pasa que muchas de ellas están en startups son empresas incipientes y todavía no tienen una actividad empresas activas están en torno a unas 370 podríamos decir recién estrenada su presidencia está al frente de esta zona especial Canarias ¿se plantea retos? uno de los retos que tenemos es el normativo el régimen económico y fiscal de Canarias se desarrolló en los años 90 se estaba pensando en fábricas en instalar porque era lo que se producía en la época fábricas material tangible hoy en día la economía ha cambiado radicalmente y hoy en día lo que vale es lo que no se puede tocar la propiedad intelectual el tema audiovisual la tecnología que la normativa sea más acorde para atraer ese perfil de empresa lo mismo también tenemos que cambiar el perfil de promoción hay que hacer una promoción muy activa en determinados sectores y también trabajar muy codo a codo con los asesores fiscales y directores financieros que son quienes deciden dónde se instalan las empresas en gran medida en relación con los incentivos fiscales con el gobierno de la nación y con la unión europea hay que ir muy de la mano para reconfigurar y poder repotenciar lo que ya funciona como vemos ¿ha fallado tradicionalmente la promoción en ese sentido? la zona especial canaria yo creo que sobre todo quizás en una primera etapa se enfocó mucho a esos sectores tangibles y es verdad que ahí es complicado competir porque tenemos unos costes adicionales de traer mercancías y sacar mercancías de aquí en años más recientes la orientación se ha ido cambiando y se ha intentado atraer este perfil de empresas audiovisuales tecnológicas etcétera y yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho pero yo creo que tiene muchísimo más recorrido del que tiene ahora entonces sí que hay que ahondar en esa promoción muy orientada a lo que genera valor ahora precisamente este año hay que renovar el régimen económico y fiscal y una de las cosas que se plantearán es que otros sectores pueden ser complementarios o se podrían instalar la idea es enfocarnos sobre todo a las actividades que en la economía del año 2021 y sucesivos generan realmente valor añadido que no son otras que las tecnológicas audiovisuales de patentes investigación y desarrollo etcétera hablamos de una fiscalidad especial seríamos la región más ventajosa de Europa y cómo estaríamos colocados a nivel mundial me gustaría que comparásemos en exactos vertientes a Canarias con su zona especial Canarias pero es que yo he estudiado considero que el régimen económico y fiscal de Canarias es de los más ventajosos de Europa si no el más ventajoso estaría en el podio por lo tanto y a nivel mundial pues también por muchos motivos el primero es la seguridad jurídica no es un régimen que haya implantado España o Canarias y lo hayan soltado sino que es un régimen que está autorizado en origen por la Comisión Europea y eso da una seguridad jurídica que no tienen otras áreas de baja tributación algunas tienen también un régimen parecido pero la mayor parte de los regímenes de baja tributación de Europa no tienen ese paraguas es compatible con otros incentivos del tipo la deducción por inversiones en Canarias la reserva de inversiones de Canarias que permiten incluso bajar por debajo del 4 y también es compatible con las zonas francas entonces el efecto que se genera en la interacción de todas esas es bestial y además precisamente es completamente legal y con un paraguas de que tenemos el sello de la Comisión Europea que dice esto es plenamente legítimo diversificar la economía de Canarias más allá del turismo es necesario vamos a ver la diversificación es una estrategia muy inteligente para cualquier sociedad de cualquier lugar del planeta lo que pasa es que no es solo un problema de voluntad se tienen que dar condiciones para este tipo de negocio aquí sí que tenemos condiciones ¿por qué? porque no ocupan suelo porque estamos hablando de empleo de alta cualificación y nosotros podemos atraer empresas porque tenemos una baja fiscalidad porque hemos conseguido que Europa nos autorice esta zona de baja fiscalidad porque comprenden que para que Canarias pueda diversificar la economía nos tienen que dar oportunidades cierto es que no es fácil y por eso a pesar de estar hablando los últimos 20 años de diversificar hemos aumentado el peso del turismo y la construcción en la estructura productiva ¿podemos nosotros sustituir el turismo y la construcción por otras actividades a corto plazo? rotundamente no nosotros tenemos que tener turismo tiene que ser más diverso tiene que ser más sostenible tiene que estar más adaptado a las nuevas necesidades del mercado tiene que adaptarse al desarrollo sostenible a la digitalización pero el turismo seguirá siendo clave porque hay pocos lugares del mundo más atractivos que este pero además de hacer turismo inteligente y sostenible podemos hacer videojuegos aquí se pueden rodar grandes producciones medianas y pequeñas aquí se puede hacer una agricultura autoconsumo de calidad aquí cabe aprovechar el mar precisamente de agricultura no todo va a ser ni turismo ni sectores emergentes ¿qué producto es el que no puede faltar en su cesta de la compra semanal? ¿qué no puede faltar? tomate como para faltar tomate en la casa de un aldeano sí, sí, no, no pero además me he aficionado a la variedad porque uno está acostumbrado al tomate de siempre muy bueno aunque no es lo mismo el tomate al aire libre que en invernadero y no es lo mismo el tomate grande que el chico el tomate el aguacate es otro producto que en casa utilizamos y la papaya estos tres productos en mi casa papaya tomate y aguacate siempre que el mercado lo permita los tenemos cada mañana en casa todo el mundo toma un batido de fruta y siempre están desde luego naranja papaya y las frutas de temporada no sé si trajo dinero podemos ir al mercado si quiere y vemos si hay tomate aguacate y naranja de los mercados de Canarias me interesan mucho las papas sobre todo las papas más selectas los panes yo soy muy de pan y mis hijas ni cuento pan de papa pan de millo pan de calabaza que a verlo haylo que lo he descubierto tarde pues vamos le parece vamos para allá i everybody's talking at me i don't hear what they're saying only the echoes of my mind people stopping still i can't see their faces Román, ¿es de comprar en el mercado? ¿De hacer esa compra semanal de fruta y verdura de mercado local? Este año de pandemia menos, pero la familia sí que lo hace. Miriam va cada semana, los sábados, al mercado de Alta Vista, que es un mercado parecido a este, a comprar los productos, digamos, de la tierra. La carne, el pescado y en gran medida frutas y verduras. Y luego vamos a Tirajana, de eso sí que participo yo. Todos los sábados. Y ahí compramos, en esta etapa, naranja y pan. Aceitunas este año es complicado, ¿eh? No, pero en Tirajana las consigue. Durante el confinamiento, la ciudadanía le dio más valor, si cabe, a ese producto local, a ese producto de kilómetro cero. Pero realmente la calidad estaba asegurada y tiene un competidor y es el precio. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le explicamos a alguien que un producto de aquí, con muchísima calidad, salga más caro que un producto que viene de 3.000 kilómetros para acá? Bueno, primero, yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad. Y ahora estamos reconociendo valores que parecían apantallados, ¿no? Que son las cosas nuestras, el campo, los entornos familiares, los paisajes. Y también la producción propia. El mundo está globalizado, también en el tema alimentario. Y hoy la gran despotencia compra los productos alimentarios de los países en vías de desarrollo. Hoy la carne argentina y brasileña no es que domine los mercados locales, es que domina los mercados mundiales. De manera que la globalización ha hecho que se produjan especializaciones también en el terreno alimentario. ¿Qué hay que hacer? Creo yo. Esa es la pregunta, porque estamos subidos en el tren de la globalización. Sí o sí estamos subidos en ese tren o en esa guagua, vamos a decirle. ¿De qué manera protegemos lo nuestro, lo local? Primero, valorándolo. Yo creo que hay una consideración mayoritaria de la población de que las cosas que producimos aquí son de alta calidad. Y luego los precios son más costosos, porque los costes de producción aquí, en los países más desarrollados, son superiores a los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, los salarios. Los salarios aquí, nosotros tenemos un salario mínimo que tiene que seguir mejorando, que puede ser cuatro, cinco, seis, siete veces superior al salario de los países productores que proceden del tercer mundo. Entonces, ¿eso cómo se puede compensar? Además de por la calidad, con protección, con ayuda. Y te puedo decir que el POSEICAN, que es el programa de ayuda al sector, representa 240 millones de euros al año. Y que el 80% del presupuesto ordinario del Departamento de Agricultura es para estas ayudas. Se ayuda financiando el transporte de los productos que aquí se generan. De manera que existe una potente política de protección de la producción local a sabiendas de que competir con los productos que vienen de fuera es muy difícil. En cualquier caso, es una asignatura siempre pendiente. ¿Cree que la ciudadanía es consciente de la importancia que tiene consumir local? Yo creo que sí. Yo creo que los canarios tenemos mucho arraigo. Nosotros somos una sociedad de origen rural. Todos nosotros miramos hacia atrás. Padres y abuelos tienen que ver con el campo y algunos con el mar. Y tenemos un sentimiento de arraigo muy potente. Aquí hay mucha gente que tiene su casita, su huertito, en San Mateo, en la aldea, en los altos de Arona o en Morrojable. Digamos que hay una gran tradición de no desvincularse de lo propio. Cierto es que tenemos un problema de capacidad de producción y tenemos un problema también de precios que debe ser compensado con ayuda, con protección. Estamos en este puesto, en este mercado, en esta recoba. Son dos hermanos quienes lo regentan, Paco y Miguel. Ahora hablaremos con ellos. Sí que me gustaría, fundamentalmente, todo este mostrador, el mostrador más abajo, el de la fruta, hay naranja fundamentalmente, canarias, toda la verdura es canaria, tomate de la aldea, tenemos ahí las cebollas, las coles, las zanahorias, calabacines. Fundamentalmente, todo es, la verdura sí que es local. Con la fruta pasa algo totalmente diferente. Vamos a ver si Miguel está atendiendo. Muy bien. Pues esperando para hablar contigo, Miguel, cuando tengas un huequito, ¿qué pasa con la fruta? Que fundamentalmente la tenemos que traer de fuera. Bueno, primero, nosotros tenemos, aquí somos 2,2 millones de habitantes y además tenemos en tiempos de normalidad 15 millones de visitantes. La capacidad de producción de alimentos propios es limitada, pero aquí en los Estados Unidos, Estados Unidos importa productos de América Latina, nunca seremos capaces en ningún país y menos de esta proporción de producir todo lo que consumimos. ¿El autoabastecimiento es prácticamente una utopía? Tiene que ser una tendencia, tiene que ser un objetivo, tiene que ser, digamos, una apuesta, pero hay que ser conscientes que una de las claves del autoabastecimiento es mantener la cantidad de productos durante todos los periodos. Es decir, hay determinadas producciones que son por temporada, sin embargo la demanda es permanente. Producir alimentos para 2,2 millones de residentes y 15 millones de visitantes es complicado. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo bien, y usted? Muy bien, muy bien, tenés todo precioso. Estamos viendo, Miguel, fundamentalmente verdura local, las naranjas también son locales, piña del hierro, fresa de balsequillo, guayabas, papaya. Plátano, por supuesto. Plátano, por supuesto, que se nos había quedado atrás antes, pero sí que es cierto que tenemos cierto problema con los frutales, lo veníamos hablando con el consejo. Bueno, vamos a ver, aquí no hay producción de manzanas, de fruta de esta tropical, como puede ser la ciruela, los paraguayos, todas estas cosas, los kiwis vienen todos de fuera. Y entonces, pues bueno, es verdad que si aquí nos traemos de fuera, nos comemos unos a otros. Pero pasa en Alemania, ¿eh? Sí, bueno, yo mi mayor que también. Tú vas a un mercado en Berlín y te encuentras las mismas manzanas que aquí. Y te encontrarás tomate canario. Y afortunadamente, tomate canario. Es decir, que ese proceso de globalización, que tiene ventajas e inconvenientes, también hay una cuestión. Es decir, si los países pobres que producen no pueden vender, ¿cómo salen de la dinámica de la pobreza? Tiene que ser un tema muy dialéctico, muy dinámico. Proteger a las cosas nuestras, que este tipo de instalaciones se prodiguen, me decía el alcalde, que se mantenga, que protejamos estos espacios. Los mercados municipales son fundamentales también para... Mira, son puntos de encuentro, la gente viene todos los días. Es como muy familiar. ¿Han cambiado la tendencia después de la pandemia, Miguel? Bueno... Con respecto al producto local. Bueno, no. Con el producto local, no. La gente sigue pidiendo las cosas nuestras preferentemente. Cuando no hay, pues pedimos de fuera. Pero sí es verdad que el cliente que tenemos nosotros, y bueno, yo me imagino que serán todos lados, lo que prefiero es el producto local de la zona, si es posible. Y cuando hablamos de precios, Román, ¿se puede proteger el producto local, digamos, con el IEM? ¿Están exentos los productos locales del IEM o están incluidos? Están, por ejemplo. Hemos metido este año para los próximos siete, la fresa. Las fresas nuestras no pueden competir en precios con las fresas peninsulares. Imposible. Y ahora lo que hemos hecho es proteger las fresas de Canarias. O proteger... Se van a sorprender la carne de cabra. El vino. Bueno, todo eso tiene un árbitro de la importación para que nuestros productos, que tienen unos costes de producción más altos, puedan competir. De manera que la IEM tiene este sentido. ¿La IEM afecta la cesta de la compra al precio? Pues hemos demostrado que no. La Comisión Europea ha hecho un trabajo muy importante y nosotros hemos hecho un trabajo en paralelo y se pone en evidencia que no, porque el número de productos propios es limitado. Te vas a una gran superficie, a un centro comercial de estos alimentarios y te encuentras miles de productos. Bueno, pues la IEM protege 156 productos entre la ganadería, la agricultura y la industria. Entre mil casi ni se nota. No se nota. Pero sin embargo es una gran ayuda para el vino, es una gran ayuda para la fresa, es una gran ayuda para la carne local y es una gran ayuda también para la producción agroindustrial porque también manejamos el sector agroindustrial. Miguel, eres, digamos, contacto directo entre el que produce y el que consume, ¿no? Sí. Consejero de Hacienda y Asuntos Europeos delante. ¿Alguna medida que se te pase por la cabeza que a lo mejor él pueda tener en cuenta? El problema es regular bien la cosa, por ejemplo, los transportes que no sean tan caros, ¿sabes? La distribución que sea más fácil. El transporte Canarias-Península entre las Islas Canarias y de Península hacia Canarias para este tipo de productos está financiado al 100%. Es decir, una botella de agua de Gran Canaria a Lanzarote producida aquí, si es importada o no, lógicamente, se financia el 100% del transporte. Hemos conseguido que todas las producciones locales cuando se mueven en las islas o entre las islas, en la península, sean industriales, agrarias o ganaderas, tengan el 100% del coste de transporte. Después del puerto a Galdar, no. Pero de Tenerife a Gran Canaria o de Gran Canaria a Lanzarote, eso está financiado y nos ha costado. Bueno, lo conseguimos en el año 18. O sea, que tú puedes traer algo de Tenerife a las palmas y no... Sí, está producido en Tenerife. ¿Está producido en Tenerife? Si es un Mercedes, no. Si es un Mercedes, no. Pero si son verduras... Las papas negras, que las tenemos ahí. Es decir, el importador sabe que puede acogerse al 100% de ayuda. Tenemos ahí, por ejemplo, no solo papas negras, tenemos papas negras, tenemos producto también de Lanzarote. Sí, batata de Lanzarote, sí. Batata de Lanzarote. La papa, ¿cómo se le explica? Se lo preguntaba antes a Román. ¿Cómo le explica a un consumidor que un kilo de papa, por ejemplo, producido aquí, estamos hablando de que cuesta más que uno que traigamos de fuera? ¿Eso lo llega a entender ahí? Vamos a ver, yo no sé si la producción que hay en Gran Canaria es de papa, pero lo que se importa es cinco, seis o siete veces mayor. Las producciones allá son intensivas en Inglaterra, donde la papa inglesa es la que viene, y sale mucho más barato que aquí. Aquí los costes de agua, de regadío, de transporte, que hablábamos antes, de personal, pues incrementan un poco los precios. Y es verdad que la papa, en ese sentido, es un poco más cara aquí. Y a pesar de eso... Pero es la que preferimos. Es la segunda pregunta que vas a hacer. A pesar de eso, se consume. Se consume, la gente se consume. La papa del país no tiene desperdicio ninguno. Todo el año se vende. También la protegemos, la papa del país. Lo que pasa es que los productores de papa de los países del tercer mundo no pagan seguridad social. Tenemos que apoyar las producciones de los países pobres para que salgan de la pobreza. Tenemos que exigir que las condiciones de vida de los trabajadores allí mejoren. Es lógico. Y por eso ellos compiten de manera más barata. Pasa con el plátano. Tenemos un plátano extraordinario. Pero la banana centroamericana es mucho más barata. Mucho más barata. ¿Qué hacemos? Pues le damos 140 millones al año a los plataneros. ¿Con cargo a qué presupuesto? Al presupuesto europeo. Eso es una pelea... Nosotros hemos conseguido de la política agraria común un trato muy razonable y muy justo a regiones como la nuestra. Los insumos. La alimentación de los animales nuestros. Tenemos el REA, el régimen especial de abastecimiento. Pues un mecanismo para apoyar la importación de los insumos, de los alimentos de los animales para abaratar el coste de la producción de leche y carne. Y algún producto, ¿no? También de consumo, como queso, queso plato, mancoerdo... Hay lo que hemos ido limitando la importación de productos que se generan aquí. ¿Qué se generan aquí? Hemos ido bajando las ayudas a los productos que se importan para favorecer a los de aquí. Y ese es un equilibrio inestable, digo yo, ¿no? Me gustaría que los dos vieran un vídeo. ¿Conocen a jóvenes agricultores? ¿Tienen en mente jóvenes agricultores? Algunos de la aldea. Algunos de la aldea. ¿Creen que está el relevo generacional garantizado? Yo pienso que todavía... Difícil. Difícil. ¿Qué falta para que los jóvenes miremos el campo como una opción? Hombre, primero, trabajar en el campo. Yo soy hijo de agricultor. Es muy duro. Es duro, es duro. Si algo tenían mis padres claros para mis hermanos y para mí es que no hiciéramos lo que les pasó a ellos. Exacto. Y la obsesión de mi madre era ustedes estudien la herencia de ustedes, no van a ser tierra ni casa para ser... Una opción que no fuera al campo. Que no fuéramos al campo. Bueno, yo recuerdo que a mí me gustaba el campo porque al final el campo... Pero siempre hay gente interesada, gente joven que quiere trabajar y que le gusta. Y hay que potenciarlo, hay que ayudarlo. Es más, seguramente que le va a interesar escuchar y conocerla a ella, a nuestra siguiente protagonista. Me llamo Alba Cruz Gutiérrez, tengo 26 años y hace cuatro años que me empecé a dedicar a la agricultura. Cuando terminé de estudiar, pues mi abuela, pues nosotros íbamos a los mercadillos, era su trabajo los lunes y los domingos y luego aparte la tienda. Pues mi abuela se puso mayor y claro, nadie se iba a perder nuestra tradición familiar. Entonces, pues como a mí me gustaba esto, vivo aquí en el campo y demás, pues decidí coger su negocio. Tengo plantado un poco de todo. Aquí en Santa Lucía lo que es muy típico es por ejemplo el olivo. Tenemos 300 olivos, luego pues tenemos papas, tenemos albaricoqueros, cebollas, naranjas, ajo del país, colino, rábano, un poco de todo. Calabacinos, habichuelas, acelgas, que son las que tengo por aquí. Y siempre planto, intento plantar algo que sé que siempre se va a vender. Uno de los grandes costes de la agricultura es el agua. Pero nosotros estuvimos en una sequía de cinco años por lo menos que no teníamos nada de agua. Entonces teníamos que comprarla. Y eso es un gasto que muchas veces lo que plantas no te da para tú mantener toda la finca. Hace unos años ya me daba hasta la rabia todo el agua, todos los ahorros que teníamos que sacar para el agua, para el agua, para el agua. Por ejemplo, ahora sí te puedo decir que yo puedo vivir de la agricultura porque tengo agua para yo poder plantar y poder cosechar todo lo que cosecho. Que ahora es una época muy buena para todo lo que tenemos plantado, cebollas, papas, habichuelas, calabacinos, que es lo que nosotros vendemos más. Pero sí es verdad que época de sequía, por ejemplo, verano o época de sequía que hemos pasado estos últimos años ha sido mantener la finca con nuestros ahorros que hemos ido guardando. Vamos, si les parece, recogemos la caja que he tenido que recolectar porque necesito solo los pedidos y les enseño un poco mi tienda. era de mi abuela, la tenía desde el año 40, es donde vendemos nuestras frutas y verduras y además teníamos un bar que ahora lo tenemos cerrado pues por la pandemia. Vendíamos aquí, por ejemplo, de martes a domingo y los domingos por la mañana y los lunes por la mañana pues íbamos a los mercadillos. Después de la pandemia pues tuve que ampliar el negocio y buscar otras alternativas que no, al dejar los mercadillos que pudiese seguir vendiéndolo a mis clientes que siempre me habían comprado. Entonces pues cogimos la opción del reparto a domicilio. Pues tendré sobre unos 50 clientes de modo de reparto. Luego, claro, luego la gente del pueblo aquí de Santa Lucía pues me vienen de Santa Lucía aquí a comprarme mis productos de verduras y frutas y luego pues mi reparto empieza en Harinaga, Cruce de Harinaga, Carrizal, Mascalomas y Vecindario. En Vecindario sigo conservando pues los clientes que tenía mi abuela que hace muchos años pues iban a comprar al mercadillo. La gente se acostumbra por ejemplo a comprar de exportación sin haber probado las cosas aquí. Si los agricultores tuviesen un poquito más de ayudas y demás que les compensara poder mantener la finca sin gastar tanto de sus ahorros y demás yo creo que se puede que podrían no perder dinero sino ganar lo suficiente como para poder mantener la finca y seguir plantando y bajar los precios. El agua es un tema consustancial a la vida ¿no? Es el bien básico. Cuando le preguntaba por los costes del agua se envenenaba. Se envenenaba porque es que tiene razón. Bueno, por primera vez y somos el único territorio de España tenemos un programa de ayudas públicas a la producción a la producción de agua para el sector agrario. También en el año 18 ocurrió que teníamos un diputado determinante y ahí le sacamos la lasca al gobierno español en todos los frentes. Hoy hay un programa de ayudas a la producción de agua para el sector primario. Ya lo teníamos para el agua de producción urbana. Nosotros en nuestra casa a las potabilizadoras teníamos ayudas pero ahora las tenemos también para el sector primario. Y luego está la política hidráulica. Este año hemos tenido un buen invierno, tenemos embalse y afortunadamente ahora tenemos tecnologías para producir agua. Antes el agua solo venía del cielo, ahora viene del mar. De forma que el problema del agua se está trabajando y se está tratando. La aldea, por ejemplo, tiene agua para tres años ahora. La aldea siempre tenía agua. Siempre tenía agua. Siempre tenía agua. Pero porque la política hidráulica fue construida hace 40, 50, 60 años. Todas las presas de aquello, sí. La necesidad obligó a esas presas y luego la naturaleza te tiene que ayudar, ¿no? Y es cierto que hemos tenido cuatro o cinco años complicados pero hemos tenido un buen invierno. Mi padre que era agricultor también, recuerdo que siempre los aldeanos el agua le costaba cuatro veces menos que los de guía. Bueno, y en la época dura hubo otras bases también para traer agua para acá. De allá para acá. De allá para acá. ¿Y qué me dicen de las grandes producciones, de las grandes explotaciones? ¿Cómo han pasado ellos? Los cultivos intensivos, esos grandes, eso yo no lo conozco. Aquí en Canarias hay muy pocos, pero sí hay algunas fincas grandes, enormes. Tomates y plátanos, sí. Tomates y plátanos. Mi padre fue agricultor. Mi padre ahora tendría 106 años de haber vivido. Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana, iba en caballo, en caballo. ¿El transporte que había? ¿A la finca? A la finca. Y ellos producían tomates cuando en la aldea el tomate era pues la principal actividad de exportación de Canarias. Estoy hablando de los años 60, 50, 70 y por lo tanto y era duro entonces y es duro hoy. Más duro entonces que hoy, yo recuerdo etapas de pequeñitos con el uso de determinados venenos, ¿no? Hoy eso está hiperregulado el uso de los venenos, pero entonces no había esa regulación. Román. Entonces y ahora fue un trabajo difícil y duro. ¿Qué se enfrentaba? ¿Qué problemas se enfrentaba su padre en aquella época? Pues lo típico, el transporte, el agua, la comercialización, las plagas y luego también tienes que adaptar las producciones y los procedimientos al nuevo mundo, a la nueva etapa. Hoy la tecnificación ayuda, antes se hacía todo a mano, hoy hay máquinas que ayudan. Antes el regadío era con acentas, portajea, ¿no? Ahora los riegos están tecnificados. La agricultura se tecnificó pero sigue siendo una actividad difícil y dura pero imprescindible. Por eso es imprescindible porque sin comer no podemos estar. Sin duda. Y lo que sí es verdad es que la gente joven lo que le interesa es ir adelante, trabajar, pues en este caso si tuvieran a lo mejor un poquito más de ayuda o lo que fuera, la gente vuelve porque no hay trabajo en todos los sitios, antes la construcción, el mundo de la construcción y tal. Y la gente está concienciado, es difícil que vuelvan atrás porque el trabajo es duro. Pero sí es verdad que hay mucha gente pensándolo. La pandemia ha hecho que la gente valore este asunto. Efectivamente. Y yo creo que debemos hacer todos los esfuerzos desde las administraciones públicas. Todo no puede ser hostelería, todo no puede ser el turismo, todo no puede ser esto. El sector primario también es importantísimo tanto... Al final es la despensa que parece que hemos vuelto con el confinamiento a mirar para ella, ¿no? Y hemos vuelto también a poner en valor el campo, las tradiciones, la familia. Si esta gente no estuvieran ahí, nosotros lo hubiéramos pasado muchísimo peor con esta pandemia, bastante más. Pero lo que decía la chica, la productora esta de Santa Lucía, ella tiene 50 clientes los que les sirve. Antes esto era impensable, ahora la gente compra a nuestros productores por internet. Sí. En la pandemia te servían de tejeda productos y comida. En la pandemia no paraba el teléfono, era una persona sola en el teléfono constantemente durante todo el día. Definitivamente los tiempos de crisis sirven para crecer al final. Sí, algunos sí. Algunos les va bien. Para resurgir, ¿no? Exactamente. Y para repensar cosas. ¿Cómo qué? Para reinventarnos. Por ejemplo, que los productores locales no solo vendan físicamente en los mercados, si nos vendan a distancia, por teléfono o por internet. Por teléfono, WhatsApp, por correo, ya esto es así. Esta productora decía tengo 50 clientes a los que les llevo yo los productos. Bueno, pues esto es una innovación. Es decir, antes tenías que ir ofreciéndolos casa por casa. Ahora es posible que en una foto veas el material casi hablan de precio. Casi ni moverte. Lo único es el transporte y buscarlo y llevarlo. Pero sí es verdad que en esto sí me has avanzado un montón. En algunas cosas hemos vuelto hace 60, 50, 70 años. Y no es malo. Cuando yo era chiquito en la aldea, el pescado se vendía por las calles. Sí, sí. Es cierto que había surriado. La cabeza. Y los burros, yo recuerdo comprar la leche en la calle. Te servían la leche en la calle. Y había gente que vendía la fruta por las calles. Esto no se trata de volver a eso. Ahora se trata de que los productores, además de comercializarlo a través de mercados como este, vendan directamente a los consumidores. Muchísimas gracias, Miguel, por abrirnos las puertas ficticias de tu local. ¿Cuánta gente trabaja aquí contigo? Somos cuatro y un refuerzo que viene el viernes y sábado. ¿Qué haces tú? Somos cuatro. Y viven de eso. Y vivimos de eso. Es verdad que hay que currarlo. Hay que currarlo. Sí. Sin trabajo no se tiene nada. Pero sí es verdad que aquí viven cinco familias. Cinco familias. Imagínate. Vamos, si le parece, a conocer a nuestros siguientes protagonistas. Miguel, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir. Ha sido un placer. Seguimos. Usted también. Gracias. ¿Le temes más al Brexit o a los virus o las plagas? Marruecos consiguió firmar un acuerdo comercial preferencial con Reino Unido. No están saliendo las cuentas. De hecho, esa fue la batalla que tuvimos recientemente con el gobierno de Canarias. Faltaron ayudas, Román. Yo creo que el primer problema del tomate fue la competencia en muchas ocasiones desleal de otros productores. Se organizaron de manera menos eficiente que lo que hicieron por ejemplo los productores del plátano. Yo creo que también ahí hay que ser autocríticos. Coincidimos. La unidad no fue la debida y la presión no fue suficiente porque en esta vida nuestra hay un refrán que dice que el que no llora no mama. A mí que me perdonen o que me alarguen un plazo de un pago eso no es ayudarme. A mí lo que me ayuda es obligar a que bajen el IBI, obligar a que bajen el impuesto a actividades económicas. Esto es fácil de decir. Eso se llama nadar fuera del agua. Ha habido políticos que han cometido fraudes, delitos de fraude. Una vez le puede pasar a cualquiera dos a lo mejor pero tres, cuatro, cinco y veinte. Cuanto más quiero cruzarlo papá. Me hacemos a mi tambaleya.